¡NICOLA! 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 Marlon Colmenares llegó al show de Wendy Guevara y así reaccionó el público. ¡Bueno! ¡Buenas noches, amigos! ¡NICOLA! 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 El venezolano pasó vergüenza al ver que las fans de Wendy le gritaban Nicola en su cara. ¡NICOLA! 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 Recientemente Marlon y Wendy regresaron de un viaje por Cancún y la parejita se hospedó en un lujoso hotel y habitación matrimonial. En el cuarto de al lado se está andando, porque sí. ¡Qué rinco! Dice, oh baby, oh fuck, son gringos. Incluso Marlon no deja de grabar a Wendy al punto de hacerle quedar mal frente a todos. ¡Heroenas! De verdad, amiga, ponte el paso a mi número de cuenta porque estoy cobrando las cosas. A pesar de que Wendy se ha enfrentado a sus fans por Marlon, al parecer sigue sin ser del agrado del público. Claro que sí, lo saco y lo seguiré sacando siempre porque él forma parte de mi vida, igual que todos mis amigos y todas mis amigas. Pero no, yo ni hago que sea de los comentarios. Miren, la gente como ve que unas personas hablan, luego otras personas hablan lo mismo. Y así se va haciendo una cadenita que no saben y ya saben que la mayoría de las personas juzgan sin conocer a otros. Entonces yo sé lo que es la persona tan buena que es conmigo y lo demás me vale tres hectáreas de real. Wendy está perdiendo muchos fans luego de revelar que no le interesa la opinión de los demás con respecto a su relación con Marlon Colmenares. ¡Qué escándalo! Gracias por venir. ¡Se los agradezco mucho! Gracias a ellas. Gracias, qué linda. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.